Me encanta porque llevabas un tiempo fuera de cámaras y viene este proyecto grandísimo, qué lindo verte de regreso en la televisión. ¿Te gusta verme? Sí, total, porque es mucha frescura, eres muy... Mira la que me está grabando, dice. Jessica. Jessy, Jessy, gracias. Gracias, de verdad, para mí también es todo un placer llegar nuevamente a los hogares colombianos, recibir ese amor tan hermoso, entretenerlos, hacer lo que me gusta, que hagamos equipo, porque en la Casa de los Famosos, los televidentes son los que mandan, son los que toman las decisiones, y esta casa, la casa de ellos, que eso es lo más lindo, y es el ingrediente yo creo que más atractivo que tiene este reality. Y nosotros felices de verte, yo creo que eres de esas figuras públicas que tiene una comunidad tan bonita, hasta yo no te veo casi hate, y es muy lindo, porque eso muestra la gran persona que eres, y esto pues es un gran regalo para ti, sé que te veamos activa. Qué linda, qué bella, gracias, claro, no, pues, yo me siento muy, muy bendecida y muy privilegiada, de verdad, de recibir tanto amor de la gente, de parte de todos, cada vez que publicó algo, cada vez que anunció algo, doy X noticia, lo que sea, o sea, de verdad, esto no tiene precio, y esto es una de las cosas más lindas de estar en el medio. Si la Casa de los Famosos fuera una cocina, ¿cuál ingrediente serías? Yo sería el azúcar, pero no porque le hace daño al cuerpo, marica, la calle, porque yo odio, no, no, no lo odio, no, 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 evito, evito y sé lo dañina que es, pero digo el azúcar porque soy amorosa, siempre como que quiero que pasen cosas buenas, como que, ¿sabes? como que trato de que todo esté bien, entonces por eso creo que... Serías como una esplenda. Bueno, pongámonos, sí, pongámonos más naturales, sí, mejor, sí, como una esplenda, sí, sí, mejor. Verte de nuevo. ¡Ay, David! ¡Me encanta! Muchos éxitos de ahí, vamos a estar, viendo a ver qué pasa con la ciudad. Eso, cuidado porque lo que se viene es candela. ¡Suscríbete al canal!